Hola familia, que tal, buenos días, como estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo, como habéis visto en el título, mi primer vídeo de meal prep, creo que se pronuncia así, preparación de comida, y voy a ver que es lo que hago, todavía no lo tengo muy claro, voy a sacar 4 o 5 platos, y espero que os guste, venga comenzamos, dentro vídeo. Me vais a perdonar por el ruido de fondo, pero tengo puesta una lavadora, secadora, la tele, o sea que va a haber un poquito de ruido de fondo, pero bueno, las partes que no sean habladas y explicativas, las pondré con música. Comenzamos haciendo un arroz al ajillo, como yo lo hago, os lo voy a enseñar, qué es lo que le pongo, qué es lo que le he hecho, todo. Tengo siempre a mano dos cuchillos, que yo sepa que voy a utilizar y que cortan bien. Siempre tengo una puntilla para pelar y cortar, y uno de sierra para cortar las verduras o las cosas más blanditas. Y para el ajo voy a utilizar este cacharro, no me acuerdo, prensador de ajos, es un prensador de ajos, para que salga chiquitito y pues a que no le guste, que no lo noté. Entonces le pongo aceite, un buen chorritillo, porque el arroz lo que hago siempre es que lo sofrío, antes de nada lo sofrío. Bueno. Comienzo pelando el ajo. Con ese va a ser suficiente, porque es un ajo bien grande. Y ahora lo que hago es que el arroz, en esta ocasión voy a utilizar arroz basmati, suelo utilizar el de Mercadona, que es el largo que no se pasa, pero como tengo este abierto, voy a gastarlo. La cantidad siempre depende un poco de la cantidad de personas que seáis en casa. Nosotros somos cinco, así que voy a echar bastante, tampoco sin pasarnos, ¿eh? Yo lo pongo a ojo, no me pongo con los puñitos. Suelo hacer siempre de más, porque como es un arroz que queda muy bueno, luego lo utilizamos durante otros días para otras cosas. Así que siempre hago de más. Ahora, sazonador, ¿qué lo voy a echar? Pues lo que le echo siempre, sal, que lo voy a rellenar ahora, porque me queda muy poquito. Sal al gusto. Y a veces, no siempre, le pongo media pastilla de becreme. Media o una, depende de la cantidad. Si fuera solamente para comer cinco personas, una reacción para cinco, le pongo media, pero como estoy haciendo más, le voy a poner una entera. El tema de la pastilla de becreme no es necesario, ¿eh? Esto es al gusto, pues si queréis darle más sabor. Si fuera solamente para comer un día, pues no le pondría pastilla de becreme, porque sería para una ración, o sea, para una vez y ya está. Pero como lo quiero utilizar para más días, y a lo mejor los siguientes días, el próximo plato que va, o sea, con el plato que lo vaya a comer, acompañar, a lo mejor no es suficientemente sabroso, pues le doy el toque sabroso con el arroz. Pero de esta manera queda más sabroso, obviamente. Espero poder explicarme bien, ¿eh? Para explicarme, pues no, mi mente queda muy bien, pero luego cuando lo hablo, pues, es muy distinto. Hay gente que lava el arroz, pero yo no lo lavo. En el normal no lo lavo nunca. Ahora sí, lo subo al circo, y mientras se va sofriendo, voy a rellenar una botella con agua bien caliente. Ahí lo tenemos. Seguimos a dar un venadillo. Yo creo que el truco para que quede bien suelto, o por lo menos a mí, lo que a mí me funciona, para que quede bien suelto, y que quede con más sabor, es sofreírlo. Siempre hay que sofreír todo. ¿Qué vas a hacer en un puré? Sofríes la verdura. ¿Qué vas a hacer en un guiso? Sofríes la carne con lo que le vayas a echar. Si tú al sofreírlo, lo que echas suelta más jugo y le da mucho más sabor. Por lo menos a mi parecer. Bueno, y una vez tenemos el arroz un poco sofrito ya, vamos a ir añadiendo el agua. Le voy a poner un poquito más, porque luego va a sobir bastante y le va a hacer falta. Pues el arroz ya lo tendríamos. Ahora solamente es dejar que se haga. El truco está también en no moverlo. Y dejas que se haga y listo. Y luego antes de que esté, cuando ya esté casi hecho, lo tapas un ratito antes y dejas que se consuma el agua a fuego lento. Y así estaría. Vamos ahora con un puré de verduras. Va a ser un puré bastante variado, o sea, con bastante variación de verdura. Y lo primero que hago es echar el aceite. Un buen sorretón, porque le voy a poner bastante, ¿eh? Esto es para que tengamos para dos o tres días. Lo bueno de los meal prep, que es una forma de que tú tengas comida hecha en la nevera y que si, por ejemplo, trabajas fuera y no te da tiempo a cocinar cuando llegas, o llegas justo para la hora de comer o para después de comer, pues una vez a la semana, o dos veces a la semana, te pones a cocinar y te dejas hecho para comida para cuatro o cinco días, dependiendo de lo que vayas a trabajar. Y te soluciona bastante, la verdad. Nada más que tienes que abrir la nevera, coger lo que has preparado y calentarlo y listo. Aunque hay mucha gente que le gusta más la comida recién hecha. A mí me gusta recién hecha, pero tampoco me disgusta comerla calentada. De hecho, hay muchos platos, por ejemplo, los guisos, están mucho más buenos de un día para otro, incluso de varios días. Pero bueno, dependiendo de los gustos. Vamos a ponerle patatas. Lo primero que voy a hacer es pelarlas. A ver que se enfoque bien. No sé si ahí podéis ver. Vale, tengo ahí el cubo de basura y las voy a pelar aquí. Me dejo preparar el escurridor. Voy a apagar el fuego, porque me he adelantado mucho. Con las patatas lo mismo, depende de la cantidad que vayas a hacer, pues le ponen más o menos. Yo como voy a hacer una cantidad grande, pues le voy a poner unas cuantas patatas. Bueno, pues en total le voy a poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patatas, entre medianas y grandes. Voy a poner este grupo debajo para no manchar. Ahora sí, encendemos el fuego, lo pongo al cinco y añadimos las patatas. Las patatas cuando son para guiso, las casco. Que es, estiras y cascas. ¿Escucháis? Eso es cascar la patata. Se supone que así suelta más almidón y las salsas quedan más espesitas. Así que para los guisos bien, bien hacerlo así. Verduras que le vamos a incluir. Vamos a empezar con un calabacín. Los trozos me hace falta que sean muy grandes porque como va a ser un puré, pues luego se tritura todo. Tampoco que sean gigantes obviamente porque así hace que trabaje mal la máquina y si, por ejemplo, yo en mi caso, como la máquina buena la tengo guardada, tengo solamente la batidora de manos, pues no le quiero dar mucha caña. Así que no lo salgo muy grande tampoco. ¿Qué más cosas le voy a inhibir? Zanahorias. Voy a poner tres humildades. Dos ganecitas y una más pequeña. Bueno. Soceamos la zanahoria. Lo mismo, que no son muy grandes. Y la vamos a empezar a venear. Que si no, se nos queda pegado por abajo. Voy a poner un poco de sal. Párate que es mucho, pero es que esta cuchara es enana, ¿eh? ¿Podéis ver? Es enana. Súper pequeñita. Por eso la tengo ahí para la sal, porque con esa controlo mejor el tema de la sal. Si le pusiéramos una cucharada de una cucharadita de café o una cucharada de café, nos habríamos pasado ya. Bueno, ¿qué más verdura le voy a poner? Puerro. Tengo por aquí tres puerros. Le voy a poner los tres porque están a punto de ponerse, de estropearse y prefiero echarlos ya. Nada. Esto es sencillo. Este no me gusta la pinta que tiene, así que este me da entorsilo, nada más a la cocora. El porro sí que lo lago. Hay verduras que lago y otras que no. El porro, por ejemplo, sí que lo lago. Siguiente verdura que le pongo, como no, que últimamente se ponga todo, apio. Le voy a poner dos unidades. Este también la voy a lavar. La corto, le quito las tiras estas que podéis ver que sale súper bien. Bueno, aquí estoy, que he hecho hasta un poco más. No tenéis más que hacer así. Lo discaís un poquito y sale. Y sale. Y sale. Y sale. Vale. Otra verdura que le vamos a echar. Calabaza. Normalmente yo cojo la calabaza que viene entera, que la pelas tú. Pero, como no la he visto, pues cogí esta, que ya viene pelada y cortada. Lo único que voy a hacer es hacer los casitos un poco más pequeños porque los veo grandes para que se hagan antes y listo. Le voy a echar el paquete entero. Esto le voy a cortar mejor que le añado el cuchillo también. Le voy a cortar mejor con este. Me faltan tres cositas que le voy a poner que una de ella va a ser dos dientes de ajo, otra de ella va a ser espinaca y cebolla. La cebolla se la voy a echar ya. ¿Puedes escuchar el escándalo que mete mi lavadora? Es increíble. Lavadora, bueno, es lavadora o secadora. Tiene las dos funciones, pero que es súper escandalosa cuando centré el fuego y cuando está con la secadora. Madre mía. Es horroroso. Bueno, le voy a poner al cinco y le añado los dos ajitos. Perdonad, espinaca voy a echarle la que me coja. Pues ya sabéis que la espinaca es muy voluminosa, pero según se va haciendo se queda en nada. Entonces yo lo voy a ir echando, voy a ir meneando poco a poco y cuando vaya bajando lo voy incluyendo más. Pero le quiero echar el paquete entero. Bueno, lo siguiente que le voy a poner va a ser estragón, nada, un toquecillo para darle un toque más. Y lo que siempre le pongo es pimenta blanca molida. Si te gusta la pimenta negra le puedes poner pimenta negra, yo le pongo blanca. Y eso sería todo. El arroz ya está, ya se ha terminado de hacer. Mirad cómo queda. Podéis ver cómo queda. Y lo voy a escurrir y ya está. Y lo guardo. Y en esta olla tengo agua que le voy a poner también unos hojitos de laurel. Un par. Que me huele, de verdad, la laurel me encanta. Y lo que voy a hacer ahí va a ser esta pasta que es tipo tortín relleno de carne. Que yo lo que lo que hago es que lo cuezo con como estáis viendo y le pongo un poquito de sal y luego os enseño cómo hago la salsa. Voy a utilizar la poca que me queda pero como no encuentro los botes sal-sal grande, tengo por ahí paquetes pero a mí no los encuentro. Voy a utilizar este que le acabo de abrir, le he quitado el cartón y voy a utilizar esta sal que me viene en una caja creo que de disfrutados, de gustados, no sé. Bueno, pues le pongo un poquito de sal. Ah, que está molesto. y listo. Sabéis lo bueno de este plato cuando hacéis puré que el caldo o bien lo dejáis para una sopa o bien lo dejáis como voy a hacer yo en esta ocasión que últimamente nos ha dado por comer mucho cuscús y bueno, voy a sacar para tres. Tanto para hacer cuscús como para hacer el puré como para dejar el caldo para sopa. O sea, aquí voy a sacar tres platos obviamente incluyéndole la pasta del cuscús si no, no se podría y la pasta de los videos para la sopa. En esta ocasión lo estoy haciendo sin nada de carne porque como también va a comer mi madre pues ella como es vegana pues no, no es vegana es vegetariana. Cuando le pongo carne pero si vosotros coméis carne y no tenéis alguien a quien no lo comad le podéis poner un huesito de jamón o un trozo de jamón una punta le podéis poner también pollo incluso ternera que también le da muy buen sabor y también le podéis poner cordero un trocito de cordero y sacáis de ahí un caldito exquisito. Voy a haceros pollo voy a hacer un un guisito de pollo al ajillo y voy a enseñar cómo lo hago. Voy a utilizar esta bandeja que es formato ahorro viene en la venda en el mercado me parece que está bastante bien de precio porque una sola bandeja con filetes de pollo ya te vale entre 4 y 5 y hay que tener los filetes pollo troceado y alitas con algún muslito y está en 4,32 pero con la bajada de precio porque caluca próximamente se quedó en 3,54 y está bastante bien de precio. Entonces a ver cómo lo voy a hacer una olla grande la secamos bien porque se me ha quedado un poco de agua la pongo a fuego fuerte al 7 y un buen chorro de aceite porque quiero que el pollo se dore rápido para que por dentro se quede sin aceite y a la hora de guisarlo que se quede en jugosito. Cojo el pollo voy a echar también los filetes voy a echarle toda la bandeja entera aquí mismo en la bandeja lo voy a salpimentar esto ya está bien caliente y se lo pongo podéis escuchar lo bueno que hace una olla alta no me va a saltar tanto al estar fuerte el fuego los filetes los he hecho pero los troceo un poco como podéis ver estos ajos son grandotes así que con dos voy a tener suficiente realmente después de la ajilla tiene que saber a ajo os voy a enseñar lo que le he hecho ahora le he hecho un chorro de vinagre de vino blanco un buen chorro y otro chorro de vino blanco y ahora cuando se haya evaporado un poco el vino le ponemos agua lo tapamos y dejamos que se guise también que se guise solito bueno por aquí ya veis como va este puré ya está casi casi igualmente yo le voy a dejar un rato más porque me gusta que la comida se tire un buen tiempo haciéndose cuanto más tiempo más agua se saca más juguito lo dejaré un rato más y enseguida volvemos la pasta ahí va casi casi no le falta nada ya le voy a pasar un ratito le voy a poner agua al pollo para que se termine de hacer que le cubra un poquito lo muevo lo tapo y lo dejo que se guise se me ha olvidado comentaros que voy a echar perejil voy a echar lo que quiera que quede un poquito y se va a empiecer le podéis echar si queréis también patata y hacer un guisito pero cuando lo acompañe lo acompañaremos a lo mejor con una ensalada con arroz o con patatas o algo así así que dejo que sea así solo le voy a cambiar de sitio al de arriba y voy a voy a escorrer la pasta volvemos a la olla para la salsa lo que le voy a poner es queso de cabra que me ha dejado un trocito también para el puré nata de montar quería echarle dos pero solamente me queda uno tengo que ir a comprar y tomate frito también le pongo queso normal cuando digo queso normal me refiero a queso mozzarella rallado vale entonces ahora le subo otra vez el fuego le voy a echar lo que queda porque no hay mucho a fuego lento que si no se os quema le voy a poner al 3 si veo que faltan más tomate le pongo más el bote de nata se lo voy a poner entero voy a mezclar las dos la nata con el tomate para que se me ha quedado un cachetín de ojo lo he desarrollado en función del gusto a nosotros nos gusta bastante el queso así que le voy a echar bien dos buenos puños para que luego quede la pasta tipo espagueti que parezca el queso espagueti más que queso y le voy a poner un trozo de queso de cabra ostras viene bien poquito eh mirad que centuito mochiquitajo nada pues una vez lo compraré en ahora más como siempre que te viene un trozo ese gordo porque es que esto va a ser insuficiente bueno pero para darle el toque está bien veis a esto me refiero con el queso y haga tipo espagueti me encanta que rico voy a echarle este tomatecito que es más natural y sabe muchísimo mejor no tiene nada que ver mirad que textura esto es una delicia le damos un último toque de sal y listo bueno voy a pasar a este bol que es donde se va a quedar el puré de verduras voy a pasarlo todo si queréis podéis dejar un poquito que os lo que voy a hacer yo voy a dejar ese poquito para la sopa para que no sea solamente caldo y ahora lo que hago es que voy a batir el puré voy a dejar alguna patatilla más para que sea una sopa consistente así ¿habéis probado alguna vez la sopa con verdura? está súper buena a eso mismo yo voy a apartar un vaso para el tema del couscous pero lo que sobre le añadís fideos y queda una sopa como yo digo sopa guiso muy buena bueno batimos como veo que le hace falta caldo le añado un poco más compramos que esté todo bien batido pero le dejamos darle un trocito y para mí y para mí está perfecto voy a añadirle a ver que no se caiga le añade el queso le voy a poner el queso de cabra de antes y también le voy a poner un poquito de mozzarella pero en esta ocasión le voy a echar un poquito de normal le he hecho nata de cocinar pero como no me queda pues no le quiero echar leche así que no se la voy a poner pero si tuviera le pondría nata de cocinar bueno le puedo poner nata de a montar que total es lo mismo si tenéis quesitos los típicos quesitos de toda la vida frescos de dominio también se puede echar pues listo ya lo tenemos logramos de sabor para ver si hay que añadirle algo más le voy a poner un poquito más de sal un pelín no mucho más es un pelín solo está delicioso voy a hacer también el cuscús también lo voy a dejar en este bol para no tener que buscar nada luego y voy a utilizar la medida de este vaso para no hacer mucha cantidad porque es cierto que con estos vasos con estos vasos sale para muchísimas personas pues se infla tanto luego esto es como el arroz bueno pues le pongo un vaso entero hasta ahí y ahora el caldito pues se lo he hecho entero que lleve por todo y le voy a poner un poquito más a mi me gusta ponerle un vaso y medio más o menos no os preocupéis por el tema de la sopa porque ahora le pongo aquí más más agua y le pongo un poquito más de sal y listo lo único a este último vaso sí que le pongo más sal porque el cuscús no deja de ser pasta y si no se queda soso entonces le voy a poner más sal si queréis especiarlo ahora es el momento porque luego no admite nada entonces lo que yo hago que al propio caldo ahora le pongo también ajo en polvo esto es al gusto y le pongo un toque más de pimienta le damos un pequeño meneo con esta pajita mismamente y le voy a poner también un chorro de aceite de oliva porque si no luego no admite nada así va a quedar más suelto ahora sí le damos buen meneo y que se reparta por todas partes igual ahí vais a ver cómo sube esto en un rato podéis ver la cantidad que hay ahora veis que apenas hay nada un poquito vais a ver cómo duplica y triplica su volumen nada no se mueve se deja tapado y cuando haya absorbido todo el agua se le desmiga por así decirlo y ahora vuelvo con la sopa y con el pollo con la pasta sí que mido con los fideos sí que mido le pongo puñados por persona entonces uno para mi madre para Alfonso para las niñas y para mí y como siempre digo yo el del pobre y el del regalo no perdón el del regalo y el del pobre siempre lo he dicho así típicas palabras de abuela de cuando somos jovenitos pues esas que se quedan el cuscús ya lo voy a destapar y lo voy a desmigar veis como está ya ha cogido volumen y ahora cuando lo desmigue va a haber mucho más y lo desmigo como siempre lo mueves así el aceite de oliva que le he echado lo que hace es que se quede más sueltecito que no se quede tan tan pegado podéis ver toda la cantidad que hay ahora madre mía lo acabo de probar esto está buenísimo buenísimo tanto que íbamos a comer hoy todos la sopa esta porque como podéis ver puede ser plato único tiene patata tiene verduras tiene un guiso sopa como yo le digo le faltaría algo de carne pero que no es necesario con eso te llenas pero está tan rico esto que es que no sé yo creo que voy a comer esto tengo mis dudas bueno por aquí está el pollo ahora se os va a empañar la cámara seguramente voy a abrirlo por otro lado para que se vaya para allá ya casi casi está y lo que me queda por hacerle es que le voy a añadir unas cucharadas de de tomate frito casero de ese de que bueno casero no que lo he hecho yo el que compro que es más natural le añado unas cucharadas y listo así le da espesor y sabor y textura una dos tres le añadiré seis cuatro cinco y seis podéis ver la textura de este tomate voy a darle un meneito es pollo de ajillo a mi manera como podéis ver cada uno en su casa ya sabéis que según los gustos lo hace de una forma u otra y para el tema de la salsa como solamente tiene pollo que no tiene patata ni nada lo que voy a hacer es que no lo voy a espesar lo voy a dejar así porque esto luego va a ir acompañado de arroz y ese caldito encima del arroz está de vicio incluso con las patatas puedes hacer un puré de patata y lo mismo también también os serviría y el resultado final de todo todo final arroz que está bien sueltecito la pasta la crema de verduras también aquí terminando de hacerse y el pollo bueno pues este ha sido el resultado espero que os haya gustado recordad que podéis seguirnos por instagram que os lo dejo por aquí y si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like compartir suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo besos, chao bye 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 bye